¿Qué es la escasez de medicamentos? 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 De igual forma, o hasta en peores condiciones, se encuentra la posta médica de Pachacútec en Cajamarca. Los pobladores son atendidos en estas deplorables condiciones. Los baños rotos, los techos a punto de colapsar y en el colmo de esta crítica situación, se desperdicia la poca agua que la población cuenta, pues los caños están totalmente inservibles. Es una necesidad más personal, sobre todo para que puedan ayudar al prójimo, porque yo veo que en verdad falta demasiada atención para que sea una posta así. Yo sé que esto es del Estado, supuestamente, pero no hay una atención como debe ser. Como por ejemplo tú pides una sabanita, ni sabanitas tiene. En el pabellón de emergencia del Hospital de Belén, en Trujillo, el hacinamiento puede llegar hasta un 300% los fines de semana. Mientras que en el hospital regional así se encuentran los pasillos. El establecimiento de salud fue construido hace 53 años y solo dispone de 251 camas, cuando atiende a más de 1.500 pacientes al día. Las redes de agua y desagüe se encuentran en mal estado. Además, se necesita personal médico. Hay mucha gente también que es abandonada. Acá tenemos dos o tres personas que están abandonadas, que no vienen los familiares. También eso nos complica porque necesitamos cubrir, damos las indicaciones, damos los tratamientos, pero no hay quien ejecute eso. Y en Chiclayo, los pacientes del Hospital Asmercedes se refirieron a los inconvenientes que tuvieron en el nosocomio. Por una parte la infraestructura y por otra parte son los especialistas, que no hay, ¿no? A pesar de que estamos asegurados, ¿no? No nos encontramos... Esperemos que ahora, como bien claro dijo el gobierno de Kuczynski, de que tengan el apoyo, un apoyo que sea realmente razonable, porque no se puede jugar con la salud. Tras realizarse el operativo de control de salud 2016, la Contraloría General de la República detectó que el 48% de los centros y postas de salud carecen de personal profesional y el 85% no cumple con atenciones de partos. Asimismo, el 79% carece de equipamiento mínimo y el 44% no tiene servicios básicos de energía eléctrica, agua o desagüe. Gracias. Gracias.